Un movimiento popular en Venezuela se congregó este lunes para conmemorar el derrocamiento del mando de Marcos Pérez Jiménez hace 65 años y exigir el fin de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos en Caracas. Basta de bloqueos de persecución económica y financiera que ha provocado un impacto brutal en el pueblo, expresó el presidente Maduro, quien también anunció la movilización para exigir el levantamiento de las sanciones penales contra Venezuela. Al respecto, el mandatario venezolano explicó que el pueblo mantiene vivo el espíritu rebelde del 23 de enero, que salió a las calles para lograr la democracia, la voluntad soberana nunca más volverá a ser traicionada. Se refirió así a un comunicado del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, que dijo que la manifestación ayudaría a preservar la memoria histórica nacional de la traición al pueblo venezolano con el nefasto pacto de punto fijo. El nombre original del mismo era el Pacto de Nueva York o Pacto de Rockefeller. Y vamos a ver, les preparé un video para que todos recordemos la verdad de lo que fue ese intento de golpe de Estado y podamos valorar la victoria aplastante que pulverizó a la derecha guaidocista en Venezuela. ¡Adelante, video! Lo denuncié, lo hemos denunciado y lo ratifico hoy. El gobierno imperialista de Estados Unidos dirige una operación para imponer a través de un golpe de Estado un gobierno títere a sus intereses en la República Bolivariana de Venezuela. Pretenden elegir y designar al presidente de Venezuela por vías transconstitucionales. Los que me acusan de dictador son los que pretenden ahora imponer un carmonazo. Aquí va a prevalecer. Es la voluntad del pueblo, la soberanía nacional y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela por encima de cualquier intento golpista, por encima de cualquier complot o conspiración. Hace un año estuvimos aquí, ¿ustedes recuerdan? Y hace un año nos vimos las caras aquí, ¿se acuerdan? ¿Y qué les dije yo? Les dije, nos vemos en el 2020, victorioso, en ofensiva. Y aquí estamos, 2020, victorioso, junto al pueblo, en el balcón del pueblo y en las calles de Caracas. Y los gringos salieron al mundo a decir, esto va a ser rápido y fácil, fácil y rápido. Es que no cuentan con el pueblo, es que no cuentan con la Unión Cívico-Militar, es que no cuentan con los hijos de Chávez. Le vamos a dar una lección al mundo, les dije. El comunicado decía, el 23 de enero es una fecha de un momento histórico. de nuestro heroico pueblo, que fue traicionado en su victoria y sus anhelos democráticos de cambio, de igualdad, libertad y justicia social por una dirigencia de la derecha que estaba supeditada a los intereses imperiales, como siempre ha sido su comportamiento. Por ello, el PSV citó a movilizaciones para remarcar las maniobras antidemocráticas de los herederos del Pacto de Punto Fil, expresado en esos dirigentes de los partidos de la derecha que buscan dañar al pueblo y a la patria. Como siempre, te invitamos a dejar un muy respetuoso comentario. No olvides apoyarnos con un like, suscribirte y activar todas las notificaciones de tu canal Objetivo 22.